No he encontrado las palabras para confesarte Que he perdido la cabeza Que el dolor me ciega Ella es todo lo que un día pude imaginarme Cuando hablabas de su risa ¿Quién me iba a decir que en esa boca yo me moriría? Que te he fallado amigo Que me he vuelto loco Porque vivo la mitad de un sueño equivocado La mitad de un beso que se ha desangrado La mitad del alma, la mitad La mitad de ella, la mitad Intenté disimularlo, intenté alejarme Intenté apagar el fuego para no quemarme Quiero que te quede claro No soy un cobarde Soy un pobre enamorado Que daría lo que fuera por no haberla conocido Que te he fallado así Que te he fallado amigo Que me he vuelto loco Porque vivo la mitad Porque vivo la mitad de un sueño equivocado La mitad de un beso que se ha desangrado La mitad de un beso que se ha desangrado La mitad del alma, la mitad La mitad de ella La mitad de ella Y la vida Y la vida me castiga Provocando más heridas Esta guerra está perdida Para mí No, 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 no La mitad de un beso que se ha desangrado La mitad del alma, la mitad La mitad de ella La mitad ¡Gracias!